La inspección IPV El inspector profesional de la vivienda emite los certificados IPV, que son unos procedimientos que ya están funcionando en los principales países del mundo y han sido adaptados para cubrir las necesidades del mercado nacional de la vivienda. Es el documento que acredita el estado real y actual, donde se reflejan más de 500 puntos de la vivienda inspeccionada, definiendo el estado, funcionamiento y saneamiento. Se realiza a través de la inspección de un profesional, de forma exhaustiva, siguiendo un protocolo y pautas de verificación establecidas en el informe escrito y fotográfico. Similar a la ITV de los coches Dejar constancia del estado real de la vivienda mediante un certificado IPV y adjuntarlo al contrato de alquiler y debidamente firmado por ambas partes, es el único sistema de control para evitarse sorpresas. Le auguramos una gran aceptación debido a la gran tranquilidad que le ofrece el sistema IPV al sector.